Hola, muy bueno a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Y hoy os traigo un vídeo en el que os quiero hablar un poco sobre las tarjetas microSD. Las tarjetas microSD son las que se utilizan hoy en día para diferentes cosas, como las cámaras deportivas, en muchos casos también para los cascos para poder escuchar música, para los drones, para los móviles, para cámaras de fotografía profesionales, bueno, para un montón de cosas. Y quiero hablar un poquito a toda la gente a nivel de usuario sobre cuáles son las preferencias o para identificar bien un poco lo que sería una tarjeta microSD para lo que la necesitemos. ¿Por qué quiero hacer este vídeo? Pues para que la gente pueda entender o pueda saber si va a comprar un drone o si va a comprar una Nintendo Switch, cuál es la mejor microSD o la que más le conviene y pueda saber identificar un poco los diferentes códigos que tiene la propia tarjeta. No voy a hablar de usos profesionales, de tarjetas de según qué tipo, sino que voy a hablar a nivel de usuario para personas normales, para usuarios normales. Así que vamos a empezar. Aquí podemos ver unas imágenes en las cuales podemos ver diferentes tarjetas con diferente información en las propias cajas. Podemos ver tasas de lectura, por ejemplo, tasas de escritura, dependiendo de la tarjeta. Y ahora vamos a centrarnos un poco en esto y a ver en qué sirven todos estos códigos y toda la información que viene. Por ejemplo, podemos ver que hay algunas tarjetas que tienen tasa de escritura y de lectura, mientras que algunos solo tienen de lectura. Y ahora veremos el por qué. Aquí tenemos unas cuantas tarjetas diferentes, tanto de Sandisk como de Samsung. Para mí, personalmente, Sandisk es la mejor marca en microSD, es un consejo que doy. Al igual que Kingston la uso mucho para pendrives y Samsung la uso para SSDs. Sandisk para microSDs para mí es de lo mejor que hay. Y podemos ver que he marcado diferentes recuadros de las diferentes tarjetas que están como marcadas. Tenemos, por ejemplo, en la primera tarjeta, la Sandisk Extreme, tenemos un 3 metido dentro de una especie como de U. Tenemos también el código A2, tenemos también el nombre SDXC y tenemos también el código V30. Si pasamos a la de la derecha, tenemos la U con el U con 1 directamente, tenemos el código A1, tenemos 10 dentro de una letra C y tenemos el código XC, que es el mismo código que en el anterior. Si bajamos a la versión de Samsung, tenemos el 3 dentro de la U y a la derecha tenemos el 1 dentro de la U, con la diferencia de que aquí el nombre de la tarjeta microSD es microSDHC. ¿Qué significan todos estos parámetros que vemos aquí? Pues esto lo podremos ver en la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver los códigos que hemos visto anteriormente. Tanto la C con un número dentro, como la U con un número dentro, como la V con un código detrás. Y esto lo que nos va a indicar es la velocidad mínima de escritura. ¿Por qué la de escritura? Porque generalmente es lo más importante a la hora de poder escribir información en una tarjeta microSDHC y es lo que nos va a permitir directamente grabar vídeos en alta resolución, grabar vídeos en 4K, etc. Vamos a explicarlas un poco. Tenemos las clases, que se han quedado bastante obsoletas ya, no suelen mencionarse mucho, que suben desde la clase 4, 6 y 10. Esto indica que lo mínimo que escribirá la tarjeta SD es 10 MB por segundo. ¿Esto implica que la microSD no puede escribir a más velocidad? No, simplemente que es la velocidad mínima garantizada. Luego, por ejemplo, tenemos las clases, como he dicho, las de U, el 1 y el 3. El 1 coincide con la clase 10, en que la velocidad mínima de escritura serán 10 MB por segundo, y la 3 tendrá un mínimo de 30 MB por segundo. Y luego tenemos a la derecha las V, que realmente, si os fijáis, es prácticamente lo mismo, es muy parecido. Son diferentes formatos, son diferentes tipos de códigos, pero lo único que nos indican todos es la velocidad de escritura mínima. Tenemos V10, que es lo mismo de clase 10 o que U1, y tenemos V30, que es lo mismo que U3. Entonces, V30 a U3 nos indicará que la velocidad mínima de escritura son 30 MB. ¿Y esto en qué se traduce la velocidad mínima? Pues es lo que nos va a permitir escribir información en una microSD. Por ejemplo, aquí nos indica que tanto con velocidades de 10 MB, 6 MB, 4 MB y 2 MB, se puede escribir un vídeo estándar, o se puede grabar en vídeo estándar. Para vídeo Full HD o HD vídeo, se necesita ya directamente 6 MB, 10 MB o 30 MB, dependiendo de formato. Para 4K, te dicen que necesitas o 30 MB o 60 MB. Y para 8K ya, pues casi nos piden V90 y V60, que por lo que parece son 60 MB y 90 MB. La oscilación de la grabación dependerá mucho del formato de la imagen y de la información que procese. Hay muchos tipos de formatos diferentes y es posible que un 4K sea más ligero que otro, no tenga tanta información, y no requiera de a lo mejor 40 MB, sino que con 20 MB sea posible. Por eso, como podéis ver, a veces absorbe un poquito de la zona de otros rangos diferentes. Y eso es algo que tenéis que tener bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo del uso que le queramos dar a la microSD, necesitaremos una u otra tarjeta y tendrá que tener unas características u otras. Aquí, bueno, como podéis ver, pues lo que se indica aquí son los rangos mínimos, pero luego tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, una tarjeta que sea U1, por ejemplo, aunque no llegue a los 30 MB, puede llegar a los 25, ya que esto es la capacidad de escritura segura mínima. Ahora vamos a hablar un poco también de esto, antes de debatir sobre las tarjetas microSD, y son los rangos de A1 y A2, que son los que hemos visto en las tarjetas de SanDisk. Y estos rangos permiten, por decirlo de alguna manera, que en los sistemas Android la tarjeta sea compatible de una manera más óptima, permitiendo instalar según qué aplicaciones en la propia tarjeta sin dar problemas. Esto es bastante importante porque si, por ejemplo, queremos una microSD para un móvil, para instalar aplicaciones, pues lo óptimo sería que tuviéramos una A1 o una A2. Y bueno, por último, tenemos los nombres, que es lo que os he comentado antes, y la diferencia que hay entre ellos es el SD, SDHC, SDXC. Aquí lo único que hay simplemente es que la SD normal es hasta 2 GB, o la microSD, luego la microSD HC es de 4 a 32 GB, y la microSD XC es de 32 GB para arriba. Aquí simplemente es una catalogación que le han puesto a cada tamaño, tampoco tiene mucho misterio. Entonces, ¿para qué querríamos cada tipo de tarjeta? Pues dependiendo del uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, para una Nintendo Switch sería suficiente, por ejemplo, un Sandisk Ultra, porque la cantidad de grabación no es una cantidad constante. ¿Qué significa esto? Si tú, por ejemplo, estás grabando un vídeo 4K, a la vez que el vídeo lo recibe la cámara, tiene que ir grabándolo constantemente y necesita una velocidad de escritura muy alta. Por eso aquí nos decantaríamos por una Sandisk Extreme. Pero a la hora de descargar un juego en una Nintendo Switch no necesitas tanta velocidad de escritura, por lo cual no hay tanto problema y puedes tener una Sandisk Ultra, cuya velocidad de escritura es inferior. Si, por ejemplo, lo queremos para un dron, como ya he dicho, pues compraríamos una Extreme porque la velocidad de escritura es mayor y permitirá al dron escribir a la vez que puede recibir la imagen de una manera mucho más rápida. Si, por ejemplo, lo quisiéramos para escuchar música, pues lo mismo, una Sandisk Ultra normal, pues no es suficiente. Si lo quisiéramos para una cámara de fotos de alta calidad, pues necesitaríamos una Extreme. Si lo quisiéramos para móvil, el tema cambiaría dependiendo del móvil y de para qué lo usásemos. Por ejemplo, si es un móvil un poquito antiguo y solo lo queremos para meter un par de vídeos en Full HD que vayamos grabando, pues una Ultra nos puede ser suficiente, además que tiene la categoría A1 por si queremos también meter aplicaciones. En caso de que lo único que quisiéramos fuese directamente meterla como almacenamiento, pero vamos a grabar vídeos en móviles de ahora con calidad 4K, pues necesitaríamos la Sandisk Extreme, que además tiene la versión A2 para que se puedan instalar mejor las aplicaciones y con menos problemas. Como ya hemos visto aquí, el clase 10, el U3 o el V30 nos indica la velocidad mínima de escritura que vamos a tener. Generalmente, cuando es una tarjeta potente, como hemos visto en las fotos del principio, se suele venir directamente la escritura y la lectura aproximados, así que no suele haber mucho problema. Pero bueno, es importante saber, dependiendo de para qué vayamos a usar cada microSD, qué es lo que tenemos que hacer con ella o para qué sirve cada una. Luego ya el último baremo que tenemos que tener en cuenta es el precio. Yo, por ejemplo, muestro las Sandisk, porque son las que más me gustan, como podéis ver, yo ya he comprado varias. Y aquí, por ejemplo, tendríamos 5€ de diferencia. Si tú, por ejemplo, quieres comprar una microSD y sabes para qué la vas a usar en el futuro, o que puedas cambiar de herramienta, por ejemplo, pongamos que ahora tienes una microSD en la Nintendo Switch, pero dices, pero bueno, yo en el futuro esta la quiero meter en un dron, pues automáticamente sabes que tendrías que comprar una versión Extreme. Si dices, no, yo es que siempre la voy a tener en una Switch, realmente no sale tan rentable cambiarla o comprar una que no vayas a usar. Pero claro, una vez que vemos ya el precio o la diferencia, que son 5€ entre una versión y otra, sí que es posible que lleguemos a pensar o lleguemos a sospechar que a lo mejor te sale más rentable comprar un Extreme por si en el futuro lo usas para otra cosa, pues directamente ya tener lo que es la versión más rápida, la versión más potente. Y creo que es un tema también que ya dependerá del precio que encontremos el producto y si a nosotros nos interesa. Eso es un poco para lo que sirven las microSDs y las diferentes opciones, como la velocidad. En caso de que queráis más información o que tengáis un producto y queráis aconsejo sobre cuál es la microSD que más os interesa, me lo podéis dejar en la descripción y me decís lo que es o para qué la queréis y os puedo decir un poco la versión que más os conviene o que más os puede servir. Luego, como habéis visto, pues Samsung también tiene diferentes modelos. Tiene modelos que son U1, modelos U3, que también deberían cumplir con las características. Pero bueno, yo siempre uso Sandisk, por lo cual no me voy a quemar con otras marcas. Y luego, bueno, también tenemos la versión Sandisk Xtreme Pro, que es en teoría un poco mejor que la Xtreme, pero por lo que he visto en características es muy ligera. Es ligeramente superior, no veo tampoco demasiado motivo para comprarse a mi manera de verlo, según la manera que tengo yo de juzgarlo por lo que he visto de estas tarjetas. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que la información os sea útil, que os haya ayudado un poco para los que estéis indecisos y queráis saber un poquito más sobre las tarjetas microSD. Y esto ha sido todo en Tobibasnet. ¡Hasta otra!